Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré De tu mano, de mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Calam pa'l viento Lento y contento Calam pa'l viento Ya, ya, ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para amos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Claro, va a viento Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Espera, ya, 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 ya Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada se nos falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del Encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise